a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en derecho electoral y colaboradora de Sin Línea MX. Querida Laura, te mando un abrazo, muy buenas tardes. Hola Vicente, ¿Cómo estás? Feliz lunes, ahora sí que el último lunes de junio, ¿Cómo estás? Pues sí, con todo y preparados para estos días intensos, así estoy mi querida Laura. A ver, déjame iniciar precisamente con declaraciones intensas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice el presidente que la oposición se agrupa para el fraude con Claudio X a la cabeza. Y bueno, en un evento del Frente Amplio Opositor, todos se dicen blancas palomitas. Que se los crea la más vieja de su casa. Mi querida Laura, dame tu opinión de estas declaraciones del presidente y estas declaraciones que van saliendo también de estos personajes de la oposición. Pues mira Vicente, este Frente Amplio empezó hace mucho tiempo, pero yo creo que el 3 de diciembre de 2018 ya está fraguándose esta unión tan podrida. Lo hemos dicho aquí, dos podridos, tres podridos, no hacen uno bueno. Y como, si nos acordamos de la novela de Mary Shelley, la de Frankenstein, ella crea este, bueno, el doctor Frankenstein crea su monstruo con retazos de muertos, con un brazo de un muerto, con una cabeza de otro muerto. Y así le está haciendo este señor Claudio X González. Ha tenido dos o tres relámpagos con los que más o menos le ha dado vida a estas partes putrefactas de lo que alguna vez fueron partidos políticos. Y le funcionaba porque tenía una especie de respirador artificial cuando su vida política dependía de quienes presidían y eran consejeros del Instituto Nacional Electoral, sabiendo que además atrás tenían una batería que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Viene este cambio que me parece lo más importante que le ha pasado a la vida política de los partidos en México con una nueva presidenta que de un sopetón manda a la fregada a estas viejas formas de hacer política y le desconecta el respirador al Frankenstein de este sujeto y pues creo que el que ellos se sigan agrupando ahora lo tienen que hacer por fuera del INE. Vuelven a intentar, ahora tienen no una sino dos vías para hacerlo. Por un lado está pues está como INE paralelo, este mini INE en donde van a ver todas las personalidades de los anteriores institutos federales electorales y del Nacional Electoral y de los consejeros del Instituto Estatal, bueno del entonces Instituto Federal, ex magistrados del Tribunal Electoral, van a hacer su parte digamos como organizativa, pero la parte legal, este consejo pues que les va a estar funcionando desde afuera del INE pero con agarraderas dentro del INE orquestada por Edmundo Jacobo que va a ser la parte de estrategia y litigio en materia electoral. Me parece que más evidentes no podían ser Vicente porque tienen ellos pues una deuda ahora sí que con quienes los han auspiciado desde el exterior. Acuérdate que ellos también quieren involucrar a la OEA en estos procesos, tienen que dar cuentas porque al final pues han recibido bastantes miles de dólares por una simulación política y entonces pues sí el presidente no se equivoca cuando dice se están agrupando porque es la manera en que ellos creen que van a poderle arrebatar al país pero no a morena porque ya fíjate fíjate qué tan limitados están, esos están creyendo que le van a quitar el país al presidente, el presidente se va en un año cinco meses fin, creen que le van a quitar el país a un partido político, es que no es un partido político lo que hoy gobierna México, es el pueblo de México, son millones y millones de personas que ya sea que militen activamente o que sean simpatizantes y votantes de un proyecto de nación que es hoy la cuarta transformación, saben que no van a poder rendirse a los cantos de sirena de este mamotreto pues putrefacto que es hoy la oposición entonces si se unen todos para hacer fuerza pero vaya con impresentables como Alejandro Moreno, como Marco Cortés o como el propio Chucho sinceramente quién quiere aliarse, tan están podridos Vicente que ni siquiera Mauricio Vila se quiso subir a ese tren porque sabe que va directito al fondo del mar como este submarino titán que fue en búsqueda de los restos del Titanic, así o más profundo pues ahora sí que el final de la vida de este Frankenstein político que es comandado y orquestado y pagado por Claudio X González, ¿no? Déjame saludar a tu comadre, a nuestra reina de Xochimilco, la querida Lina Duarte, nuestra corresponsal, quien también se suma a esta mesa para que nos dé su opinión de esta oposición que critica los procesos de Morena pero de alguna manera copia porque ahora también lo van a hacer con consulta la definición del candidato, la candidata, ¿cómo estás Alina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Vicente? Querida Laura, pues mira, ¿no les parece maravilloso que esta cuarta transformación haga milagros, ¿no? Y que hoy se esté planteando que incluso ese dedazo que me daba muchísima risa cuando Mario Delgado en su conferencia de prensa cuando anunciaban los lineamientos para definir al coordinador o coordinadora de la cuarta transformación decía, ¿no? Un minuto de silencio por el dedazo que acaba de morir. Bueno, pues eso repercutió directamente en una oposición que la vemos que está desmoronada absolutamente, que no se han logrado recuperar del knockout del dos mil dieciocho y que hoy se enfrentan ante los dilemas propios, ¿no? De de un momento en donde avanza más los lineamientos democráticos que es el debatir quién va a ser ese candidato cuando vemos que el partido hegemónico durante muchas décadas, el PRI, pues está a punto de desaparecer, cuando vemos que en el caso del PAN, pues hay unas disputas internas que tiene que ver también con sectores propios de la radicalización de la derecha, que se expresan no solamente en el PAN, sino en figuras como Lili Tellez, como ahí tenemos ahí a Eduardo Verástegui, ¿no? Que a ver qué va a ser Eduardo Verástegui respaldado directamente por Donald Trump, vemos a Gabriel Cuadri, ¿no? O sea, estos personajes que representan a esa ultraderecha y que a su vez no tienen un apoyo masivo, afortunadamente, dentro de la población, y otros que le juegan a los demócratas y que nuevamente insisten en que pueden ser presidentes como Santiago Cris. Entonces, hoy nos muestran, durante mucho tiempo nos dijeron que todo era o blanco o negro, y hoy vemos que dentro del blanco hay un montón de cosas, dentro del negro hay un montón, y esos claroscuros, esos grises, hoy la gente los logra identificar, hemos visto incluso, ¿no?, cómo es que dentro de la derecha hay una disputa abierta, no es una derecha homogénea, hay una derecha económica, una derecha ideológica, una ultraderecha ideológica, y hoy hay una sacudida por parte de lo que está pasando en esta Cuarta Transformación. La semana pasada, husmeando en estos programas de Antipical TV, en Foro TV, en varios, en varios, varios programas, lo que se cuestionaban, personajes como Roberto Gil Suárez, decían, bueno, ya vimos que en Morena se adelantaron, ¿no?, y salía Enrique de la Madrid diciendo después, pues, bueno, la pregunta es, nosotros también nos adelantamos porque vamos atrasados, entonces la cuestión ya no era si Morena estaba adelantada o no, sino que la oposición se sabe rezagada, se sabe muy a la distancia, y ahí es en donde creo que hoy estamos viendo esa sacudida porque no van a lograr reconfigurarse de cara al dos mil veinticuatro, pero la apuesta no va a ser hacerse a un lado, la apuesta yo creo que va por, pues, dinamitar primero el proceso interno de Morena, hemos visto a mucha gente de la derecha subiéndose al tema de Morena, ¿no?, a Sandra Cuevas apostándole a Marcelo Ebrard, hemos visto a mucha de esta gente subiéndose, ¿no?, al tema de del candidato que tienen incluso dentro de Morena, y por otro lado vemos a candidatos de su parte que no logran consolidar absolutamente ningún proyecto, pero que además de dinamitar podrían apostarle a ganar el Congreso, eso a lo mejor dentro de sus planes podría estar, no creo que vayan a bajar la guardia, y por último yo cerraría diciendo que, pues, más bien en este cierre del sexenio, pero también pensaba en el dos mil veinticuatro, pues van a ser aún más relevantes espacios como sin censura, en donde se están dando, ¿no?, esas batallas también en contra de los grandes medios, que son los que realmente están sosteniendo a la derecha, hoy ya no es un gran poder económico, muchos de esos para bien y para mal, ¿no?, muchas veces más para mal, pero están muchos con la cuarta transformación, muchos de esos que se llamaron la mafia en el poder ahora están pensando en que no les va tan mal, ¿no?, apostándole a este gobierno, así que no hay una derecha económica, digamos, sólida, consolidada, y pues vamos a ver, ¿no?, yo creo que el tema de los medios de comunicación va a ser fundamental de cara al dos mil veinticuatro, y después del dos mil veinticuatro. Bueno, están tan en la lona, en esa oposición, que admite, bueno, no lo hace con todas sus letras, pero yo percibo una admisión de miedo, de temor, por parte de Xochitl Galvez, porque ella es personaje de redes, y a ella le preocupa lo del voto físico para definir al candidato o a la candidata de la oposición rumbo al dos mil veinticuatro. Estas son sus declaraciones. De hecho, ahorita voy a conocer los detalles del método, he visto lo que han presentado en los medios, hay un tema que sí me inquieta, que es el tema de que la votación sea física. Mi principal manera de conseguir firma sería a través de las redes, a través de manera digital con los ciudadanos, y si la votación tiene estructuras, y hay gente que está a quince kilómetros o veinte, pues sí se me complicaría en lo personal a mí ese sistema. Yo se lo comenté a Marco Cortés ayer, y quedé en presentarle una propuesta de cómo puede hacerse una votación digital con todos los códigos de seguridad. Acuérdense que soy ingeniera en computación, entonces entiendo mucho el tema digital, y sí creo que podemos hacerlo de manera digital, asegurando la certeza. A ver si entendí, Laura. Así estarán de perdidos en la oposición. Lo que está diciendo Xochitl Galvez es que ella quiere sentarse en su oficina o en su sala, y de ahí generar las simpatías que necesita para convertirse en candidata, porque ir diez kilómetros se le complica, pues ni que se fuera a ir en bicicleta. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero ¿cómo ves, Laura? Híjoles, mira, son como los que son directores técnicos desde su sillón, ¿no? Y que desde el sillón mientan madres y dirigen al portero y le dicen de cosas al árbitro. Bueno, están igual. Esta me parece que es una herencia directa de la forma de gobernar la república del Twitter y el reinado del Facebook al estilo Lorenzo Córdoba. A ver, ella podrá ser muy ingeniera y muy doctora y muy científica en ciencias de la comunicación, pero lo que no entiende es que a la gente se le llega por territorio, pie a tierra, caminando. Tú no puedes hacer militancia en redes. Las redes son, y ya me desmentirá aquí mi querida comadrita, las redes apenas cubren, el internet de México apenas cubre el 30% de las personas. La gente de la Sierra de Guerrero, la gente que vive, no sé, a 10, 12 horas de las capitales de los estados, si tienen señal de internet y le ponen 100 pesos a la semana, no sé cuánto le pongan, no lo ponen para ver ni siquiera la mañanera, pues menos le van a poner para votar por Xochitl. La gente que le pone dinero, saldo a su teléfono, lo utiliza para comunicarse, para hablar por teléfono. No, 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 qué bueno que tenemos esta oposición tan llena de fantasía, con una fe ciega en las redes. No hace mucho vimos también las declaraciones de Santiago Krill diciendo que su objetivo, el objetivo del PAN al menos era ir por la gente de las cabeceras municipales, a los demás que los chupe la bruja porque no les importa, ni siquiera tienen ganas de saber quiénes son, en dónde están, qué hacen y qué necesitan, pues menos les van a ir a ofrecer una campaña política que no los va a incluir nunca. Así que bendita oposición, qué bueno que la tenemos así de inculta y así de clasista, porque nos demuestra verdaderamente hacia lo que apuntan. Ellos creen que todo lo que hay en Facebook y en Twitter ya es todo México. Es el pensamiento de si no tuviéramos a los jodidos de Oaxaca y de Guerrero y de Chiapas, México sería un paraíso, o sea, es la misma. Entonces, qué bueno, qué bueno que se alíen, que hoy va a llevar esta propuesta la soñadora Xochitl y pues va a pedir que sus miles de firmas las entregue en manera digital. Para eso les alcanza, esa es la imaginación que tienen de lo que el país es y necesita. Entonces, qué bueno porque de este lado hay gente que ya se está preparando, ya está haciendo estas visitas pie a tierra de casa por casa para ir a informar a la gente de lo que se está trabajando de este lado de la historia. Así que bendita oposición que sigan así. Pues sí, y mi querida Alina, esto demuestra que sí, en efecto, no son iguales los movimientos, ¿no? Más allá de filias, fobias, favoritos, lo que tú quieras, pero del lado de Morena, Verde, PT, de la coalición Juntos Haremos Historia, andan a ras de piso con la gente del pueblo, insisto, con críticas y lo que tú quieras, pero queda definida la mujer que es vista como la carta fuerte de la oposición, que no está dispuesta a andar haciendo lo que hace Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, de menor, en menor medida, el güero Velasco, Marcelo Ebrard, hacer lo que anda haciendo Gerardo Fernández Noroña, hasta Ricardo Monreal, pero es que diez kilómetros se le complican a la señora Xochitl Galvez, como he estado diciendo últimamente, que vea el que quiera ver, que oiga el que quiera oír, querida Alina. A lo mejor le sería más fácil si es en un concurso de votargas, una cosa así, definir la presidencia, eso le vendría muy bien, y creo que esto habla efectivamente, como bien lo mencionas Vicente, de una realidad muy concreta, que es la separación, esta autonomía histórica entre la denominada clase política y las necesidades de la población, en donde en su entorno creen definir todo lo que el pueblo necesita, sin estar en contacto con él. Incluso esto, no es menor, hoy la brecha digital en México ha ido, digamos, disminuyéndose, cada vez tiene la población más acceso a internet, pero es claro que no podemos negar que hay zonas apartadas, ni siquiera del internet, sino de comunicación alguna, sin señal para el celular, sin líneas telefónicas, y ese México evidentemente no les entra en su cabeza, ¿no? No les, no, el México profundo no está en sus planes, mucho menos en sus apuestas políticas, en sus programas, si es que tienen como partidos, y Seychelles representa eso, ¿no? El haberse ya mismo en algún momento asumido en un puesto de representación y de atención a por los originarios, cuando en realidad ella, ¿qué va a saber, no? ¿Y qué le va a importar eso? Un partido marcado también por el clasismo, marcado por esta, estos privilegios, estos lujos de los que, pues, presumen incluso, ¿no? Y Seychelles a mí me parece maravilloso, representa todo eso, y pensar que hoy tiene posibilidades de ser o jefa de gobierno, digo, dentro de la oposición, ser la candidata, más no de ganar, de ser la candidata sea para jefa de gobierno, si le están diciendo al oído que puede ser presidenta, pues mira, yo a mí me parece genial, yo con palomitas voy a disfrutar mucho lo que van a hacer, porque también son capaces de nuevamente mostrar la crudeza con la que viven desde sus burbujas. Entonces, esto de las firmas, mira, y no es la única, Sochit Galvez, justamente he visto, últimamente he visto muchos programas de esta gente para saber en qué están pensando, no recuerdo quién fue el que decía, hacían cuentas, ¿no? Con a la FRAC y de cuánto costaba cada voto, y entonces, si cada firma, y que si cada firma iba a costar veinte pesos, entonces ellos pensaban que iban a ser doscientos cincuenta mil firmas, entonces iban a ser cinco millones de pesos, porque es de verdad impensable que tú salgas con una mesa a recabar firmas en el SOCA, lo que es lo que hicimos para la consulta de juicios presidentes, que es lo que la, es decir, cuando la gente realmente se identifica como parte de un proyecto, la gente participa, ¿no? Y aquí es como, no, es que yo voy a recabar mis firmas digitalmente. De verdad, son, son un chiste, no hay que minimizarlos, porque yo cerraría diciendo que cuando la derecha está más frustrada, cuando no ganan en las urnas, es cuando suelen recrudecer sus ataques, sus estrategias antidemocráticas, el golpismo, y yo creo que eso hay que tenerlo también presente, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, querida Alina. Oye, Alina, por cierto, para cerrar, ¿por qué no invitas a la audiencia de Sin Censura a seguirte en redes sociales, querida? Gracias, Vicente, pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, en mi Facebook, en mi canal de YouTube, y también que sigan las redes de arroba de Raíz Media, en donde tenemos un programa con Azul Alzaga, con Oscar Camacho, en colaboración con Canal Red en España, entonces también para que nos puedan seguir en de Raíz Media, y pues nuevamente agradecerte, Vicente, empezar aquí la semana contigo, con mi comadre Laura, con Ceci, con todo el equipo, y obviamente con toda la audiencia de Sin Censura. Les mando un abrazote, y que tengan excelente semana, compren sus palomitas para ver todo esto de la oposición de ahora en adelante, así que bueno, ya estaremos dando seguimiento. Claro que sí, te mando un abrazo también yo, Alina. Querida Laura, cerremos invitando a la audiencia a tus esfuerzos. Muchas gracias, querido Vicente, pues sí, los invito a que estén en Sin Línea MX a las once de la mañana en las cartas sobre la mesa, pero también le agradezco, por ejemplo, a mi querido Manu Pedrero, que me abrió la puerta también para escribir una columna para él los martes, así que mañana se se publica, obviamente aquí en Sin Censura, en el Twitter estoy como arroba Ceballos Laura, en el Facebook como Laura Ceballos guión, Sin Línea MX, y bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos siempre a la puerta, y pues ahora sí que que abrazote de esta gran familia Sin Censura, y gracias a todos en el chat también. Bonita tarde. Así quedamos, bonita tarde querida Laura, querida Lina, un abrazo para ambas, y que pasen excelente día. Déjeme.